Yo creo que la clave del partido está ahí, si sales a un campo como este, con la gente que había, con un equipo que individualmente tiene calidad, aunque colectivamente se nota además que ha tenido problemas, aunque te ha ganado 3-0, pero sobre todo regalarse los dos primeros goles, pues es duro. Lo que sí que es verdad es que hasta el último pitido, hasta el último segundo, el equipo se ha mantenido de pie y el equipo ha intentado marcar ese gol que nos metiese en el partido. Yo creo que hay un penalti clarísimo con 2-0, que no es pitado, y a partir de ese momento hemos seguido insistiendo, hemos arriesgado y los riesgos con este tipo de equipos se pueden pagar. Ha habido ese tercer gol que ya desde luego ya se saca totalmente del partido, pero sobre todo por nosotros, por el equipo y por nuestros aficionados, hemos estado al menos hasta el último minuto de pie intentando meter un gol que de alguna manera nos diera algo.